Buenos días, empezamos este nuevo miércoles del exportador con un tema bastante importante para los que ya hemos tenido alguna experiencia exportadora o para los que deseamos iniciar en esta carrera del proceso exportador. La idea de transitar sobre el tema de llenado práctico de documentos de la exportación precisamente es prever, prever para qué, para anular riesgos, anular riesgos de la cadena exportadora. A lo largo de la preparación del legajo documentario hay una serie de documentos que no sólo, porque existe este pensamiento que yo como exportador debo simplemente basarme en la documentación que yo emito y no controlar la documentación que emiten los demás actores del proceso exportador, la que emite el agente de carga, la que emite el agente de aduana, la documentación que emite el depósito temporal, la documentación que aparece para finalizar el proceso exportador. Entonces, como yo no fiscalizo la correcta emisión de estos documentos, las contingencias suelen suceder. Y estas contingencias nos pueden llevar simplemente a hacer el negocio por única vez, ya que estos errores, estas contingencias nos pueden llevar a perder el negocio, simplemente tener pérdidas gigantescas o lo más preocupante que es perder al cliente. Y de eso se trata precisamente este tema. ¿Cómo evitar, cómo anular estos riesgos documentarios para tener un negocio exitoso, un negocio a largo plazo, que es la visión de todos nosotros? Anulando riesgos en nuestra cadena logística internacional a través de los documentos correctamente llenados. Necesitamos identificar qué documentos necesito yo en el proceso exportador, qué documentos son obligatorios para mi proceso exportador, cuáles son los documentos obligatorios aduaneros que yo tengo que emitir, cuáles son los documentos comerciales que yo tengo que emitir, dónde nace y quién indica el performance o el perfil de estos documentos. Sabemos que la documentación aduanera, obviamente, está normada, está reglamentada en una base legal, y la documentación comercial va a depender del vínculo contractual que nosotros hemos celebrado con nuestro cliente, todas las cláusulas del contrato de compra-venta internacional. Entonces, es importante determinar primero saber cuáles son los documentos de origen aduanero legal y cuáles son los documentos de origen comercial, netamente y contractual. Una vez identificado esto, yo también puedo determinar en qué etapas del proceso debo emitir esta documentación, no emitirla a último momento, a última hora, porque eso suele generar errores en su emisión. El error me puede llevar, por soltar un simple ejemplo, a la pérdida del drawback. Sabemos que hoy en día aún es necesario que el exportador manifieste su voluntad de acogimiento a la restitución del drawback en los documentos de exportación, en la factura comercial y también en la DAN, en la Declaración Aduanera de Mercancías Provisional. Existe, sí, les adelanto, un proyecto en la próxima modificación de la Ley General de Aduanas, donde esta potestad va a cambiar, está todavía en proyecto, ya que la solicitud del drawback es un derecho innato de cada exportador, siempre y cuando cumpla los requisitos. Entonces, un poco la visión del legislador ha sido, si este es un derecho, entreguémosle el derecho a su libre albedrío, si el exportador quiere lo usa o si no, no. Y si lo usa, va a tener, pues obviamente que sustentar con el insumo importado y toda la regulación que el drawback en su procedimiento legislativo menciona y señala. Pero todavía es un proyecto, hoy en día todavía hay que mencionar la voluntad de acogimiento al drawback en los documentos de exportación. Entonces, empiezo a determinar una serie de documentos, una serie de documentos que me pueden llevar al camino correcto o al fracaso del proceso logístico. Durante estos 90 minutos, un poco más, un poco menos, vamos a ahondar en ciertos temas, ciertos temas que nos van a llevar por el camino de visualizar en dónde está mi propio punto crítico, como empresario, como exportador, como responsable de un área logística de una empresa exportadora. ¿A través de qué? De parámetros. Analizaremos cómo va deambulando la exportación en nuestro país, la base legal sobre la cual descansa el proceso exportador, porque no solo basta con conocer de exportaciones, yo conozco cómo trabaja el agente de carga, cómo trabaja el agente de aduana, porque cuando uno no conoce el parámetro legal, tiende a confiar mucho en lo que sus socios logísticos le suelen decir. Entonces, una mala información, una información que no está sustentada, puede llevarnos a un graso error. El otro día, yo represento a un grupo logístico, una agencia de aduana, una agencia de carga, y el otro día, justo, un ejemplo me viene rápido a la mente. Había una mercancía que había ingresado un primero de abril, pero por temas documentarios del exportador, documentarios del exportador, la DAM recién se había emitido 25 días después, vale decir, el 25 de abril. Y la exportación, la aerolínea lo programó para que vuele el 2 de mayo, 32 días después de su ingreso al depósito temporal. Y el agente de carga X decía que no podía volar. ¿Por qué ya habían pasado los 30 días? Y es que no conocía su base legal, porque la base legal dice que la mercancía tiene para ser embarcada, para ser despachada a territorio extranjero, 30 días calendarios después de la fecha de numeración del ADAN, no de la fecha del ingreso de la mercancía al depósito temporal. Entonces, por eso es muy importante conocer la base legal. ¿Qué hubiera pasado si yo no la conocía? Pues simplemente yo, exportador, aceptaba lo que el agente de carga erróneamente me decía, y yo hubiera tenido porque me decía, tiene usted que retirar la carga del depósito temporal. Entonces, yo tenía que contratar un transportista, ir nuevamente a anular mi DAM, que no tenía por qué anularla, primer costo. Cuando no interpretamos la correcta documentación, lo primero que nace son sobrecostos. Sobrecosto por anular esa declaración de importación, de exportación, sobrecosto por contratar un transportista para retirar la mercancía del almacén que se dé una vuelta por el callao y vuelva a ingresar, sobrecosto por volver a contratar a la gente para que lo vuelva a ingresar y se vuelva a generar una nueva DAM de exportación. Entonces, una serie de sobrecostos innecesarios por no conocer nuestra base legal. Entonces, por ahí vendrá el comentario, pero yo no soy abogado para conocer la base legal, la ley de exportación. Estamos obligados, ya que estamos inmersos en el proceso exportador. Sí o sí tenemos que conocerla. Debe ser nuestro pan de cada día conocer la base legal, que es el procedimiento de exportación. Vamos a ver también cuáles son estos documentos aduaneros de los cuales venimos conversando desde hace un momento. Cuáles son estos documentos comerciales y en qué se diferencia uno con el otro. Vamos a analizar el mapa logístico de la exportación. Cuáles son los actores principales del proceso exportador. Cuáles son sus obligaciones. Hasta dónde van los alcances de cada uno. Y sobre todo, en qué proceso tengo yo que fiscalizarlo y qué documento me va a ayudar a fiscalizar a cada actor del comercio exterior. A mis socios logísticos, porque yo los voy a contratar como exportador. Indeterminado del incotero en el cual yo negocio. Recordemos que los incoters no son leyes, son recomendaciones de la Cámara de Comercio Internacional. Son regulaciones, no son leyes. Vamos a analizar la documentación exigible según el incotero. Mi obligación legal y mi obligación comercial según el incotero. Las etapas documentarias del proceso exportador. Vamos a hacer un paréntesis para analizar los envíos sin valor comercial y los envíos de muestras sin valor comercial. Son temas distintos, aunque suenan muy similar. Y los casos prácticos. Con una casuística de un despacho, una exportación de maderas y la documentación que intervino en ese despacho. Y cómo yo, exportador, desde mi oficina, desde mi computadora, puedo validar cada etapa del proceso. El objetivo, lo cual nos invita a estar todos reunidos en este auditorio, es incorporar los conocimientos necesarios a toda la comunidad exportadora para empoderar esos conocimientos. Fomentar la cultura de prevención, porque de eso nos dedicamos, a prevenir los errores que pueden haber en el llenado documentario. Vamos a anular riesgos innecesarios en la cadena logística internacional. Riesgos generados, obviamente, por los errores al emitir la documentación. Analizamos el proceso de evolución de la exportación en nuestro país. En los últimos dos años hemos visto que la balanza comercial aún sigue deficitaria. En los últimos meses acaba de cambiar, felizmente, pero todavía es un proceso de crecimiento débil. Entonces, en momentos álgidos, en momentos complicados, es donde menos errores tenemos que tener. Es donde más tenemos que cuidar al cliente. Por eso es muy importante no tener contingencias, sobre todo si voy a exportar con cartas de crédito, en los cuales hay cláusulas específicas de cómo emitir la guía aérea, de qué tiene que decir la factura comercial, qué tiene que decir la lista de empaque, qué certificados tengo que adjuntar al embarque, a la exportación, sobre todo cuando es cartas de crédito, ya que equivocarnos, oír o contravenir una cláusula de la carta de crédito conlleva a una penalidad, a una multa, a un importe dinerario que contraviene contra nuestros intereses. La base legal, la base legal la podemos encontrar en la Ley General de Aduanas, Ley de Leyes, Decreto Legislativo 10.53, los invito a ubicarla. El reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 010-2009, Economía y Finanzas, pero lo más importante, el procedimiento general de exportación definitiva, el procedimiento general número 2. Ubicar el procedimiento es muy, muy sencillo, no hay que googlearlo, por favor. ¿Por qué? No tengo nada contra Google, pero el procedimiento se va actualizando constantemente, hay parámetros que van cambiando, y si ustedes googlean procedimiento de exportación definitiva, están expensos a que Google les pueda mostrar una versión anterior, una versión que ya no está actualizada, una versión que no tiene los últimos cambios, y por lo tanto podrían incurrir en algún error. Es muy sencillo, ingresan a la página de SUNAT, en la pestaña superior está la legislación, en la pantalla superior está la legislación, y van a tener tres tipos de legislaciones, legislación general, legislación aduanera, legislación tributaria. Simplemente escogen procedimientos de despacho, y van a poder encontrar en la parte inferior, regímenes de exportación, el procedimiento actualizado de exportación definitiva. Es muy corto, muy corto, es una lectura máximo de 30 minutos, así que los invito a revisarlo. Van a encontrar en este procedimiento una serie de modalidades de exportación que ni tenían en cuenta, embarques parciales, exportación a zona franca, esta exportación que se da a Aguaceticos, o a Sofratacna, o a la zona especial de Puno, para transformación de productos y su posterior exportación. El mandato en la exportación, que es algo nuevo desde el 28 de mayo del 2015, hace, o antes de esa fecha, pues siempre teníamos un pequeño vacío legal en la norma. Ustedes son exportadores. Cambio el ejemplo. En el caso de una importación, si yo los voy a representar como agentes de aduana para hacer la importación, existe un documento de transporte con el cual llega su carga. Este documento de transporte es el título o valor de la mercancía. El importador autoriza a su agente de aduana a representarlo en la nacionalización, a través del endoce del documento de transporte. El endoce manifestado en un sello en procuración, indicando la voluntad a favor del agente de aduana X para que los represente. En la importación. Y ahí comienza el proceso de nacionalización. En la exportación teníamos un pequeño vacío legal, porque el documento de transporte, que es el documento que se endosa, nace posterior al zarpe de la nave, el famoso BL. Entonces, ¿cómo se podía manifestar o sustentar el mandato en representación? A partir del 28 de mayo del año pasado, a través de una actualización del procedimiento, se publicó en el peruano que el exportador está obligado a entregar un mandato en representación a la agente de aduana que lo va a representar para que nazca el proceso exportador. Este mandato en representación debe ser una carta a poder legalizada, dirigida a la intendencia de la aduana y hasta por un plazo máximo de 12 meses, no más de 12 meses, en el cual el exportador X autoriza a la agente de aduana Y para que lo represente ante esa intendencia, no es una carta que vale para todas las intendencias, si voy a exportar por la aduana marítima, es una carta dirigida a la aduana marítima, yo tengo que ingresarla por mesa de partes y una vez timbrada la carta, como si ingresase un expediente, con ese timbrado yo puedo dar inicio al proceso exportador, a la numeración de la declaración provisional de exportación. Si hago lo contrario, como agente de aduana estoy a efecto de una multa del 0.5 de la UIT, entonces es importante que yo cumpla con esta obligación procedimental. Si exporto por la aduana aérea, es otra carta a poder igual, dirigida a la aduana aérea y con el mismo procedimiento. Y así va a ser según las distintas intendencias que haya. De esta manera, con esta carta a poder mandato, se daba por finalizado este pequeño vacío legal que había en la transferencia de mandato. ¿Por qué antes no lo había? Simplemente el exportador le mandaba el booking a la agente de aduana X, le mandaba la factura por correo electrónico, el agente de aduana numeraba la DAN y proseguía el proceso exportador. ¿Qué pasa si el agente de aduana X, el exportador X, en un momento determinado decía oiga, usted no tenía por qué hacerlo, no, es que hemos trabajado tanto tiempo y ya de costumbre, cada vez que me mando un booking, el agente de carga con el cual usted trabaja, yo numero y numero y numero. Tiene que haber un mandato, que es como una constatación de un vínculo contractual entre agente de aduana y el exportador, para que no hayan estos vacíos legales. Requisitos para la emisión de la DAN, también lo pueden ver en este procedimiento de exportación. ¿Qué necesito yo como agente de aduana para emitir un ADAN, para darle vida a una declaración aduanera de mercancías de exportación provisional? Necesito saber el destino de la carga, necesito saber qué productos se está exportando, por eso es muy importante que el exportador le brinde no solo, no solo la factura de exportación a su agente, sino también le brinde las instrucciones de embarque, la reserva del espacio, el booking, que esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante porque de ahí el agente de aduana extrae toda la información, en cantidades, en pesos, en destino, en el tipo de embarque. Recordemos que estas declaraciones aduaneras provisionales se pueden regularizar, se deben regularizar. posterior al zarpe de la nave, pero se puede actualizar cierta información, pero no toda. ¿Se puede rectificar el valor? Sí. ¿Se puede rectificar la cantidad de bultos? La fecha proyectada y confirmada de exportación, pero no se puede rectificar. Si yo hice una declaración provisional de exportación para mangos, después, cuando la quiero regularizar, no la voy a poder regularizar con una factura de paltas. Hay datos que sí no pueden cambiar, uno de ellos es la partida arancelaria o la subpartida arancelaria nacional. Validaremos también en este procedimiento de exportación los canales de control que tiene nuestra exportación. La exportación en Perú solo tiene dos canales de control, el canal naranja, que no requiere de mayor revisión por parte de la administración aduanera. El canal naranja es como en la exportación un canal verde, simplemente, una vez obtenido el canal naranja, se entrega documentos y la carga procede a su embarque inmediato en la fecha programada. Pero el canal rojo no. Segundo canal de control en la exportación. Ahí sí se requiere una revisión documentaria y física de la mercancía. Estando conforme a esas dos revisiones y diligenciada la dan por el funcionario de aduanas, procede el embarque de las cargas. Alguna vez también me han preguntado, pero mi cliente me pide siempre exportar en euros porque yo exporto a Francia o el cliente me pide exportar en su moneda por un tema de legislación de aduanas interno en el país de destino. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que sí. El procedimiento los faculta. En más de una oportunidad me han dicho no, pero en la aduana no lo aceptan. ¿Quién le ha dicho que en la aduana no lo acepta? Mi agente. No, está mal. Por eso es importante que lean el procedimiento de exportación definitiva porque ahí está la base de todo y muchas respuestas a muchas preguntas, inclusive preguntas que ni siquiera aún se han formulado. Ahí están las respuestas. ¿Puede emitirla en euros? Sí. Al momento de que la gente de aduana le da vida a la declaración de exportación utiliza las tablas de equivalencia que figuran en el portal de SUNAT y la DAN se emite en dólares. Efectivamente, la DAN se emite en dólares pero la factura está en euros o está en yenes. No hay ningún problema en esa manera de emitir la factura. Ahora, también es importante que revisemos ya no sólo el procedimiento de exportación definitiva porque ya estamos hablando de las facturas. ¿Y qué es una factura? ¿No es un comprobante de pago? Entonces, tengo también que revisar el reglamento de comprobantes de pago para ver cuáles son los alcances mínimos obligatorios que tiene que tener mi factura. ¿Tiene que estar en el idioma propio, el castellano? Efectivamente, tiene que estar no, pero mi cliente este doctor me pide que la factura esté en inglés. Perfecto, póngalo en los dos idiomas, en castellano y en inglés. No hay mayor complicación en eso. Tiene que estar expresado según reglamento de comprobantes de pago el monto en letras en la parte inferior. Hay que cumplir con el reglamento de comprobantes de pago. Pero vamos a ver más adelante también un modelo propuesto de factura, ya que la factura comercial o la factura, simplemente la factura, tiene un formato distinto para el mercado local y un formato absolutamente distinto para el mercado extranjero. esto no está reglamentado, es una recomendación que se les va a hacer más adelante para evitar sobre todo estos problemas de falta de información que nos pide el cliente y que nos pide la aduana. La exportación sin carácter comercial también es importante que la validen dentro de este procedimiento. Hace un par de semanas uno de mis clientes recibió una carga de Colombia unas resinas y las resinas recibió dos contenedores de 20 unas resinas como 20 toneladas de resinas para la industria del papel y cuando llega la carga le sale obviamente canal verde no hubo revisión física de la carga ni por parte de la aduana ni por parte nuestra y cuando recibe la carga oh sorpresa él estaba esperando la resina 1, 2, 3, 4 el código y la resina que recibe es la resina 5, 6, 7, 8 no era la resina que estaba esperando entonces tiene que devolverlo y esta devolución también se hace a través del proceso de exportación porque estamos enviando mercancías al extranjero mercancías por la plataforma legal que nos da la administración aduanera pero es una devolución entonces ¿se va a requerir una factura de exportación? claro que no porque estamos devolviendo el producto solo se necesitará en estos casos un formato de declaración jurada que indique lo sucedido y que esté amparado por toda la documentación de ingreso entonces este procedimiento también nos cobertura y nos amplía cómo debemos proceder en estos casos porque puede suceder y ha sucedido finalmente vamos a analizar el tema de la regularización de la exportación lo importante que es manejar los plazos de regularización por un pequeño detalle los pasibles de las multas por no regularizar no es el agente de aduana son ustedes los exportadores entonces es importante tener en claro que después del zarpe de las mercancías tienen 30 días calendarios para regularizar la exportación representados por su agente de aduana sí pero ustedes deben hacer la fiscalización de que esa exportación está regularizada vamos a ver en la casuística con qué documento fiscalizamos inclusive podemos imprimir la constancia de que este despacho de exportación ha sido regularizado y los plazos de los cuales estábamos hablando dentro del proceso de exportación definitiva también hay un párrafo o dentro del procedimiento hay un párrafo que habla de la reimportación en el mismo estado qué debo hacer yo ahora pónganse en el caso de que ustedes eran los exportadores de esta resina y que ya no llegó a Perú sino llegó a otro país y en planta en despacho se equivocaron y en vez de enviar la resina 123 mandaron la resina 456 qué tengo que hacer tengo que retornarla es una exportación fallida es una exportación que debe anularse entonces cómo anulo una exportación porque también es parte de la documentación de una exportación cuando llegamos a estos escenarios en los cuales las exportaciones no se concretan por errores de planta de producción documentarios técnicos de especificaciones hace poco bueno hace poco no ya esto viene siendo muy recurrente los exportadores de productos hidrobiológicos puntualmente del pescado están teniendo serios problemas al ingreso de su producto en Estados Unidos por regulaciones de FDA FDA que es el organismo adscrito al ministerio adigeza de los Estados Unidos para que sea más claro hace ciertas evaluaciones muestreos de la carga y si no pasa los estándares de calidad los estándares sanitarios que ellos tienen simplemente inmovilizan el contenedor y lo devuelven a su país de origen en este caso Perú ¿cómo tengo yo que proceder? ¿tengo que anular mi despacho de exportación? no pero si tengo que darle de baja a esta factura de exportación ¿con qué? con una nota de crédito imagínense la gran contingencia de una exportación fallida la carga ya está retornando y antes que retorne tengo que ir a la aduana presentar un expediente informando de lo sucedido con una nota de crédito si mi factura era por 10 mil dólares de exportación FOP tengo que presentar una nota de crédito por estos 10 mil dólares de exportación si mi factura estaba en CFR quería decir que incluía el flete la nota de crédito siempre va a ser alcanzando hasta el valor FOP nunca el flete porque el flete no se lo devuelve pero tengo que lograr y ese proceso dura tranquilamente entre dos y tres semanas imagínense tengo que lograr que mi exportación que figuraba con una exportación de 10 mil dólares en el portal de SUNAT figure con una exportación de cero dólares porque es una devolución tengo que esperar que este expediente esté concluido y resuelto para yo pueda retirar mi mercancía de la aduana porque cuando llega yo voy a enumerar una declaración de reimportación por exportación fallida y esto es uno de los requisitos que me pide la administración entonces va mucho más allá del alcance de que logré logré exportar de que regularicé mi exportación va más allá también validar que la mercancía haya cruzado la frontera y que esté obviamente en el local del comprador mío y que yo esté con la absoluta confianza de que pues ese despacho está absolutamente cerrado también va a depender mucho del incoter pero si son funciones atribuibles a mí como el estado del producto como las especificaciones que me pidieron en el contrato es importante que yo no suelte la cadena de fiscalización hasta cerrar ese file exportador imagínense la gran contingencia de estos pescados el perico sobre todo tiene mucho mucho de este problema que viene en un contenedor refrigerado el contenedor refrigerado que ya tiene un flete muy caro que ya tiene el alquiler del contenedor rífer que necesita energía y esa energía es muy cara que la brinde el almacén portuario o el depósito temporal cuando regresa la sobre estadía del alquiler del contenedor de la naviera más todos los días que está acá porque al ser un producto restringido inclusive tiene que intervenir las autoridades intermedias en este caso si es pescado interviene Sanipés y Sanipés tiene que venir y revisar que efectivamente sea el mismo producto que se ha ido y que efectivamente está retornando entonces es una grandísima contingencia no validar estos procesos de exportación para evitar las exportaciones fallidas es un gran gran dolor de cabeza que espero que nunca nunca lo pase aparte de la gran perdida económica de la gran pérdida económica vamos a analizar la documentación aduanera de exportación en tres momentos que así lo he lo he separado el primer momento la factura comercial de exportación obviamente la copia es UNAT hoy en día estamos utilizando mucho la factura electrónica si hay factura electrónica no hay problema ya no se necesita la copia es UNAT simplemente la constatación de la factura electrónica ya que UNAT pide hasta el momento la copia es UNAT para validar internamente con la factura electrónica ya tiene toda la información en su sistema entonces ya no es necesaria la copia es UNAT pero la factura comercial de exportación documento obligatorio la guía de remisión también copia es UNAT para que la carga ingrese al depósito temporal y la reserva de espacio con esos tres documentos más la carta mandato que me faltó incluirla más la carta mandato le podemos dar vida a la declaración aduanera de exportación la carga puede ingresar al depósito temporal podemos iniciar todo el proceso logístico de exportación con esos tres documentos ahora existen excepciones en los cuales no se va a contar con la factura ¿por qué no se va a contar con la factura? porque son exportaciones de commodities especiales de productos especiales en los cuales su valor de venta se va a determinar cuando llega a destino son casos muy especiales en ese caso se puede enumerar la declaración aduanera de mercancías con información provisional que nace que se emite a través de unas instrucciones de embarque pero para regularizar la exportación si va a ser necesario la factura comercial en un segundo momento en un segundo momento estos momentos son determinados por plazos de tiempo en un segundo momento en el primer momento teníamos que la carga todavía no llegaba a los depósitos aduaneros en el segundo momento la carga ya llegó ya nacen más documentos que efectivamente no voy a emitir yo como exportador pero si tengo que fiscalizarlos si tengo que controlarlos el ticket de balanza que me va a confirmar que mi carga así como salió de mi planta llegó al depósito temporal en destino la dan provisional de exportación las autorizaciones en caso estemos hablando de mercancías restringidas por ejemplo si es madera como vamos a ver al finalizar la ponencia un caso de maderas autorización de ser forque antes en rena dependiendo también del tipo de madera autorizaciones de senasa por ejemplo o si es pescado alguna autorización de sanipés de ITP según el tipo de mercancía restringida vamos a analizar también los conocimientos de embarque y finalmente la dan definitiva de exportación cuando ya se regularice en un segundo momento pero nos falta también estos documentos comerciales de los cuales estamos hablando desde el inicio de este tema la lista de empaque muchos pensamos que la lista de empaque es un documento obligatorio para efectuar la exportación no es un documento obligatorio pero es un documento auxiliar muy recomendable que pasa si la dan numera canal rojo y tengo yo que hacer una inspección física de la mercancía con un representante de la aduana y son 300 cajas y el aforo físico es aleatorio no crean que pues va el funcionario y abre las 300 cajas imagínense la cantidad de aforos que tienen al día es imposible es aleatorio de esas 300 cajas se abrirán 10 al azar a la sola indicación del funcionario ábreme el item 50 el item 90 el item 120 entonces un packing list si nos serviría en ese momento para identificar la posición física de las mercancías y no tener que desbaratar todo el embalaje buscando el item que nos están solicitando certificados de origen cada vez menos utilizados ¿por qué? por los tratados comerciales que viene celebrando nuestro país los certificados de origen tienen incidencia directa en la rebaja arancelaria en el caso de una importación por ejemplo si ustedes están pensando importar algún producto y viene de Europa la emisión de un certificado euro 1 cuesta en promedio de 15 20 euros entonces ustedes nos preguntan ¿es realmente necesario el certificado de origen? yo les voy a pedir la posición arancelaria de su producto para poder darles esa respuesta porque si el producto está exonerado de arancel si el producto está exonerado de arancel no es necesario un certificado de origen ya que el certificado no desgrava IGB entonces hay que tenerlo súper claro a destino puede ser otra historia es nuestro cliente quien nos debe confirmar si él va a necesitar un certificado de origen ¿por qué? porque él puede tener otra proyección con ese certificado de origen de repente tampoco tiene arancel por estos acuerdos comerciales pero ¿qué pasa si él está participando de alguna licitación? si él lo necesita por procesos internos entonces validemos que realmente necesite un certificado de origen los certificados de análisis y de calidad esto me hace acordar el ejemplo de la exportación de pescado fallida de las cuales estábamos hablando hace un momento ¿qué hubiera pasado si este producto hubiera llegado a la costa americana con estos certificados de análisis de calidad lo que sucede es que Estados Unidos no exige un registro sanitario de exportación de productos hidrobiológicos entonces el exportador normalmente no lo hace pero si hubiera llegado de repente si hubiera tenido la opción de solicitar un contramuestreo o algo para evitar pues simplemente que FDA determine que ese contenedor de perico de Magi Magi deba retornar a Callao y cualquier documentación según el vínculo contractual cualquier tipo de documentación que esté dentro de los alcances del contrato de compraventa internacional que ustedes han celebrado con el cliente el mapa logístico de la exportación es la visión general de todo el proceso exportador y de todos los actores de la cadena de la DFI donde interactúa ustedes como exportadores como eje principal el agente de carga el agente de aduana la empresa de transportes la propia aduana el depósito temporal el puerto entonces tenemos que analizar y conocer muy bien este mapa logístico para saber cuáles son los alcances de las responsabilidades y obligaciones de cada actor analizando los diversos actores tenemos a nosotros a los exportadores como emisores del nacimiento del proceso a través de la factura comercial y hemos conversado que hay que revisar el reglamento de comprobantes de pago nosotros también le damos vida a la guía de remisión por favor revisen a los nuevos exportadores que la guía de remisión que es un documento básico para el transporte de sus mercancías porque si no es pasible de ser comisada por SUNAT que la guía de remisión sea del talonario de remitente me ha pasado que cuando la carga llegaba al depósito temporal la guía de remisión que la acompañaba del exportador era una guía de remisión transportista de la cual solo se debe hacer uso las empresas que se dedican al transporte terrestre de mercancías y no servía para el proceso exportador imagínense primero devolverles la mercancía porque no la puedo ingresar al almacén dos vayan a SUNAT le den de baja al talonario vuelvan a darle de alta al talonario de guía de remisión remitente correcto que la imprenta lo haga estamos perdiendo tres días que pasa si tenían su primera exportación y que pasa si tenían que despachar justo en el barco del día domingo y hoy día es miércoles no llegan primera y única vez que le vendieron a ese cliente porque el cliente va a perder la confianza en ustedes porque era para una campaña del día de la madre era una campaña del día del padre era para navidad para un evento en particular que se yo entonces validemos eso a veces podemos verlo como puntos no tan importantes pero a la hora que sucede nos llevamos negativas sorpresas el exportador tiene también que analizar el tema como comentamos del certificado de origen si necesita nuestro cliente determinados certificados timbrados por alguna institución en particular por ejemplo con Estados Unidos los certificados son a simple rúbrica o son autofirmantes puede firmarlo el exportador lo puede hacer allí el importador o puede haber una entidad intermedia validar con el cliente como lo necesita él para su proceso de nacionalización la lista de empaque de lo cual ya hemos conversado y otros documentos propios del exportador hasta ahí el exportador cumplió con emitir falta obviamente lo último que es la carta mandato que ya lo hemos explicado para el agente de aduana y la representación al momento de que están despachando la mercancía para que vaya al depósito temporal ¿cuántos hoy en día le preguntamos a la empresa transportista o mejor dicho solicitamos a la empresa transportista local que nos deje copia de su SCTR del seguro complementario de riesgo de trabajo ¿por qué se lo pedimos? porque sabemos que sin este documento este transporte no va a poder cruzar el umbral de los depósitos temporales porque es por norma entonces ¿qué pasa si no lo tiene? pues obviamente no le entrego la carga ¿por qué? porque mi carga va a estar afuera del depósito temporal y no va a poder ingresar ¿qué es lo que va a hacer el operador logístico? cuando se dé cuenta de su error va a buscar otro transporte que sí tenga y en la puerta del almacén va a ser el traspaso de mercancía nada más inseguro que eso entonces validemos la documentación del transportista cuando le estamos entregando la carga en nuestro almacén no es complicado copia de la tarjeta de propiedad copia del brevete del chofer que se está llevando la mercancía a veces decimos no pero todo eso se encarga mi operador logístico mi agente de aduana acá empieza la fiscalización y miren que la mercancía todavía no ha llegado al depósito temporal y ya tenemos una serie de documentos que tenemos que fiscalizar y revisar que estén vigentes que la guía que la guía la guía de remisión esta vez del transportista se llene de manera correcta y quedarnos con copia de esta guía indicando el número del contenedor si es un contenedor lo que está transportando el número del precinto si la carga está precintada cuántos tomamos o dejamos un rastro fotográfico de la entrega de la mercancía tenemos que hacerlo sí o sí tenemos que hacerlo seguro complementario de trabajo riesgoso trabajo en riesgo el SCTR cuántos validamos también aprovechando el comentario del compañero que el transportista tenga sus implementos de seguridad casco chaleco y botas sin eso tampoco va a poder ingresar al puerto entonces nosotros tenemos que prever todos los escenarios por los cuales va a transitar nuestra carga para no tener contingencias al momento que interactuamos con el agente de carga y este nos emite el booking tenemos que revisar de manera consciente que el booking corresponda a la información propia de nuestras mercancías que nos dé la nave que nosotros hemos pedido para este domingo por ejemplo que indique la cantidad de piezas el tipo de producto los plazos correctos y toda la información a qué almacén va a ingresar la carga toda la información que una correcta reserva de espacio debe tener de esa manera yo también sé a qué almacén va a ingresar mi carga y de eso se desprende el nacimiento del correcto llenado de mi guía de remisión de exportador a qué almacén va a llegar la mercancía el conocimiento de embarque que aparece posterior al zarpe de la nave va a ser una confirmación de todo el proceso de exportación esto lo vamos a ver más adelante entonces el agente de aduana que ya cuenta con la factura comercial con la guía de remisión y con el booking y con la carta mandato le puede dar nacimiento a la declaración aduanera provisional pero por qué provisional qué pasa los almacenes muchos almacenes no son techados o los que son techados pues tienen cierta a veces me ha pasado por experiencia que ha llovido en Callao y cierta carga se ha mojado al día siguiente el almacén notificaba que por las fuertes lluvias la cuarta parte de la carga pantalones de vestir eran 100 cajas y 20 cajas estaban mojadas se le notificaba al exportador ya se había ingresado la carga obviamente días atrás ya se había generado la DAN provisional de exportación con 100 cajas con 100 mil dólares pero la carga se mojó antes del embarque entonces el exportador lo que hacía era previa coordinación con el agente de aduana retirar esa mercancía había que anular esa DAN provisional y se retiraba la mercancía mal lograda o dañada y se embarcaba solo el saldo por eso son DAN provisionales porque se pueden anular o se pueden actualizar cuando ya se efectuó el proceso de despacho del zarpe del embarque de las mercancías por eso es el nombre provisional ¿por qué? porque cuando se emite esta DAN no tenemos todavía el número de manifiesto con el cual se fue la carga no sabemos todavía qué día exactamente se fue la carga y como los plazos para cumplir con el proceso de exportación se computan desde la fecha de embarque son datos que se deben regularizar actualizar o rectificar como quieran llamarlo por eso es que se llama DAN provisional de exportación tiene datos provisionales acá hay un documento vital crítico que es el ticket de balanza hace un par de años hubo un caso del cual me acuerdo bastante era un exportador grande de prendas de vestir y había despachado un contenedor a un cliente en Colombia el cliente despachó desde su planta el contenedor en promedio de las 10 de la mañana y le perdió el rastro le perdió el rastro entre comillas porque simplemente no validó todos los procesos la carga por tomar un ejemplo la despachó hoy miércoles y la carga salió conforme en la nave del domingo hasta ahí todo bien todo en orden regularizó la exportación y todo bien cuando la carga llega a Colombia el cliente enérgico manda un correo informando que solo había llegado el 60% de la carga validaron los precintos validaron que no habían sido manipulados entonces ¿qué había sucedido? se empezó a hacer la trazabilidad de todo el proceso y en el ticket de balanza por eso decía que es un documento importante que es el documento en el cual el almacén manifiesta la hora en que está ingresando la mercancía a su recinto indicaba que la carga había entrado aproximadamente a las 4 de la tarde y era un cliente que estaba acá en Lima Metropolitana vale decir muy cerca al Callao entonces ¿qué había pasado con el contenedor entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde? si era un tránsito de 40 minutos a lo mucho pues había habido un siniestro había habido un hurto un robo muy bien elaborado porque no habían violentado el precinto pero pues al no hacerse la trazabilidad no se valió los pesos también simplemente el contenedor se fue la factura se hizo como si se hubiera exportado toda la mercancía finalmente después de una investigación se detectó pues que había una mafia de las empresas de transporte locales que habían en complicidad con despachadores de esta agencia de aduana que habían sido los que habían estado involucrados en este en este ilícito pero ¿qué hubiera sido lo recomendable? yo despacho mi contenedor a las 10 de la mañana y a las 10 y 40 máximo 11 de la mañana ya estoy solicitando mi ticket de balanza que es la confirmación de que la carga ingresó al depósito temporal si yo lo hubiera solicitado me estoy poniendo en el caso del exportador no hubiera tenido la contingencia porque automáticamente hubiera accionado ¿y dónde está el contenedor? hoy en día todos los camiones son rastreables por GPS entonces me hubiera permitido tomar acción y evitar este ilícito que al final tuvo que pagar el exportador porque no podía quedar mal con el cliente entonces es importante estos documentos que tenemos que solicitar sí o sí aduana dentro del proceso documentario nos emite a través del portal o valida y refrenda a través del portal los manifiestos de exportación que son transmitidos por el agente de carga pero validados por aduana esto nos sirve para validar la fecha exacta de embarque bueno finalmente el puerto también hoy en día funciona como depósito temporal entre comillas porque también recibe cargas para embarques directos anteriormente tenía la carga que pasar sí o sí por un depósito temporal hoy en día los contenedores pueden hacer embarque directo ya no necesitan transitar a un depósito temporal siempre y cuando pues no requiera de inspecciones previas como en el caso de SENASA o SERFOR por ejemplo hay documentos según INCOTER hay documentación según INCOTER que vamos a tener que emitir o no en el caso del XGOR solo nos encargamos de fiscalizar nuestra propia guía de remisión que tenemos que despachar las mercancías y la factura comercial en el caso de algún certificado de origen o alguna lista de empaque obviamente como conocedores de la carga como despachantes primigenios de la carga tenemos que también que hacerlo por un tema de vínculo contractual en el caso del FSA del FAS del FOC ya vemos que van naciendo una serie de obligaciones documentarias según el nivel de responsabilidad que nosotros tenemos con la carga ojo que el tema documentario no tiene nada que ver con el tema de transmisión de riesgos transmisión de propiedad estamos hablando puntualmente de temas documentarios el envío de muestras sin valor comercial acá hay un tema importante porque siempre siempre está la pregunta de que no puedo exportar sin una factura comercial no es falso se puede exportar sin una factura comercial en el caso de muestras sin valor comercial el otro día hemos enviado a Argentina casi tonelada y media de fideos de un cliente porque necesitaba hacer un tema de investigación de mercado iba a participar en varios eventos en la Argentina y estaba mandando esta tonelada y media de fideos para su filial allá pero no era una venta no hubo una factura comercial hicimos el proceso con una declaración jurada indicando el motivo de la exportación indicando que no tenía fines comerciales pero sí declarando un valor para efectos estadísticos de la aduana entonces quitémonos ese mito de que toda exportación necesita una factura y que no se puede emitir facturas sin valor comercial entonces hay que hacer claro en ese sentido pero ¿qué pasa cuando yo quiero enviar muestras a través de las empresas de envío de entrega rápida? esto ya tiene otro procedimiento tiene otra regulación y efectivamente estas empresas de envíos de entrega rápida tienen la potestad pues de consolidar todas estas muestras en una sola gran declaración para efectos de aduana ahí nacen las famosas guías hijas las guías currier bueno antes currier hoy guías de envíos de entrega rápida ¿no? ahora vamos a a poner en pantalla el texto puntual para que quede muy claro el tema de envíos de muestras sin valor comercial ¿qué dice el texto del reglamento? se considera exportación sin carácter comercial cuando no existe venta entre las partes en estos casos el comprobante de pago que implique transferencia de mercancías es sustituido por una declaración jurada la que mencionábamos hace un momento en la que señale su carácter de no comercial y el valor de la mercancía cuando corresponda a requerimiento del funcionario aduanero encargado del área de exportación debe adjuntarse información adicional de repente el contrato ¿no? oiga pero como usted está mandando tonelada y media de fideos ¿por qué? hay un contrato de por medio porque se va a participar en una feria porque se va a hacer un estudio de mercado existe siempre documentación que respalda cada accionar asimismo el despachador de aduana debe transmitir pues es un tema interno ya que debemos transmitir en ciertos campos de la DAN los códigos correspondientes para que aduana interprete que es un envío sin valor comercial dentro de las etapas documentarias y haciendo el resumen el resumen de este mapa logístico tenemos que identificar claramente lo que queremos dejar hoy en día con esta ponencia el exportador la factura comercial reglamento de comprobantes de pago guía remisión reglamento de comprobantes de pago el agente de carga el booking que nazca de mis instrucciones de embarque genera siempre el documento de transporte el agente de carga es el que representa la naviera pero que pasa si trabajamos directamente con la naviera obviamos a la gente de carga porque estamos trabajando con veles directos pero igual la naviera toma esas funciones nos genera el booking y nos genera el vele después del zarpe el agente de aduana genera la DAN provisional ¿cuántos de los exportadores hoy en día revisan el borrador de la DAN provisional antes de su numeración su área de comercio exterior? muy pocos muy pocos realmente y deberían hacerlo debería haber esa instrucción al agente de aduana de antes de numerar recibir una validación adicional por el área de comercio exterior de la empresa exportadora de que los datos lanzados están correctos antes de evitar contingencias y que después pues oh sorpresa hay información mal numerada el agente de aduana también valida después del zarpe y regulariza la declaración aduanera de exportación el depósito temporal el ticket de balanza el workhouse de ingreso de la mercancía esta documentación que hemos validado por favor apúntenlo muy bien porque tienen que pedirlo siempre debe estar sí o sí en su legajo documentario y también la confirmación del refrendo de la DAN porque es el agente de aduana quien lleva la declaración aduanera de mercancías al depósito temporal y es el depósito temporal quien se interconecta con la aduana para obtener el canal aduanero ya sea naranja o ya sea rojo entonces es importante también contar con este documento de esa manera ustedes van a poder determinar la hora y el día en el cual se ha hecho este proceso mañana más tarde viene la gente y les dice oiga disculpe pero perdimos el vuelo del fin de semana perdimos la nave del fin de semana y porque lo perdimos si yo entregué la carga en los plazos que ustedes me indicaron a ver bríndeme la la constancia del refrendo y ahí indica pues que lo refrendaron tarde fuera de plazo entonces ya escapa la responsabilidad de ustedes porque ustedes sí cumplieron entonces ahí los diversos actores tienen que asumir la responsabilidad por el trabajo que vienen haciendo pero tenemos que fiscalizarlo nosotros si no lo fiscalizamos nosotros no hay manera de que de que alguien más los fiscalice por nosotros la aduana brindando los canales de control y aceptando la regularización de la declaración de exportación y el puerto que transmite el manifiesto de carga de salida acá vemos algunas facturas vamos a ver una factura más adelante más clara vemos claramente que hay un formato o que se recomienda un formato en particular de exportación sabemos que la exportación pues no lleva RUC y que es para un no domiciliado pero la factura también debe declarar el incoter bajo el cual se está vendiendo y ese casillero una factura de venta local no tiene entonces que se recomienda o que vemos que hacen los exportadores recurrentes hoy en día tienen dos series de su talonario de factura por ejemplo la serie 001 para su venta local y la serie 002 para su venta extranjera de tal manera que son formatos distintos con la información mínima que pide su NAC según el reglamento de comprobantes de pago pero un formato más amigable para sus clientes al momento de hacer su proceso de desaduanaje en el país de destino con el valor FOG con el tipo de cambio con alguna información contractual espacios puntuales para para declarar el tema del drawback entonces se acomoda de acuerdo a nuestras necesidades no existe un formato de factura estándar para exportaciones eso lo van a poder perfilar ustedes según su su proceso propio la guía de remisión exactamente lo mismo que con la factura se recomienda pues que tengan una serie serie 2 también para cuando son productos que se van a trasladar a los puertos o aeropuertos de salida con información puntual por número de contenedor número de precinto al almacén al cual va a ingresar entonces que tenga toda la información propia del despacho logístico para que ustedes puedan hacer la trazabilidad inclusive muchas veces muchas veces la información de quien va a transportar localmente la mercancía es solicitada por el exportador un día antes y de esa manera los que ya tienen un sistema computarizado imprimen las guías de remisión sin tener que ya hacer alguna modificación manual eso le ayuda mucho para hacer la trazabilidad de la carga mañana más tarde ustedes no están y simplemente quedan las instrucciones muy claras en almacén de despacho sobre qué persona y qué empresa y qué unidad con placa va a recoger la mercancía reducen los riesgos de siniestros otro documento vital vital que es las instrucciones de embarque las instrucciones de embarque son documentos como bien su nombre lo dice del cual se van a alimentar tanto agente de carga como agente de aduana donde indica si la carga es aérea es marítima para qué para saber el tipo de booking que tienen que generar quién es el exportador quién es el comprador cómo se va a elaborar el documento de transporte si el flete va a ser pagadero en destino va a ser pagadero acá el tipo de producto la fecha yo era estimada de entregar la carga la dirección donde se tiene que recoger la mercancía entonces la documentación que se va a juntar a la mercancía factura paquín certificado de origen el tipo la cantidad y clase de bulto seis cajas de maderas con 50 centímetros de ancho 80 de largo y 65 de alto eso que me permite validar qué tipo de transporte tengo que mandar a la empresa del exportador para que recoja la carga entonces cuántas veces por no hacer estas instrucciones de embarque oiga mañana me manda un carro porque tengo tres toneladas que entregarle genial le mando un carro pues que soporte hasta seis el doble pero no validamos las dimensiones de los bultos llega el carro y el bulto era gigantesco y no entraba en la unidad sobre costos entonces prevención a través de qué de las instrucciones de embarque donde está toda la información para que no haya problemas en la elaboración de la documentación por el agente de cargo por el agente de aduana mañana hay alguna diferencia que genera alguna contingencia y ustedes ya saben y van a poder identificar plenamente de quién es la responsabilidad ya que ustedes han instruido correctamente a sus socios logísticos acá hay una acá vamos a verlo mejor esta guía aérea nace precisamente de una correcta instrucción de embarque de una correcta instrucción de embarque vemos ahí la modalidad del flete el que es el flete Colet que va para Bolivia es una plancha flexográfica ya sea en la modalidad aérea o en la modalidad marítima ahí vemos un BL una exportación de Perú a Colombia de la empresa Bordensat a manufacturas Elliot de qué de rollos textiles 2490 rollos de textiles toda esta información nace de las instrucciones de embarque que no va a haber obviamente los números de los contenedores porque eso se asigna después pero toda la demás información va a estar en las instrucciones de embarque entonces recomendable manejen también el otro documento que para nosotros es vital que es el checklist exportador cuántos tenemos una revisión documentaria de lo que realmente tenemos tenemos que validar estos checklists son documentos que perfilan según nuestro proceso exportador no es un patrón estándar para todos no estos documentos estos formatos están en función a lo que nosotros necesitamos oye voy a hacer una exportación definitiva perfecto ahí está la exportación definitiva voy a analizar mi documentación hice mi factura comercial sí marco recibí el booking sí lo recibí hice la guía de remisión sí póliza de seguro no ticket de balanza ya lo pedí sí entonces estos famosos formatos de checklist me invitan a prever errores entonces es muy recomendable que los manejen que los tengan están de acuerdo a lo que ustedes necesitan como exportadores del desarrollo del despacho ya solicité el booking sí no contraté el transporte local no me corresponde elaboré la carta mandato entonces estos formatos realmente son una gran ayuda para que no se me pasen las cosas en los plazos en los cuales yo necesito ejecutarlas ya emití la guía de remisión ya envié la carga al depósito temporal hice el certificado de origen aprobé la matriz del documento de transporte ya confirmé el zarpe ya solicité mi drawback entonces es toda la plana del proceso logístico con estos famosos checklists exportador es muy recomendable para que no tengan mayores problemas ahora solo se pueden anular puntos críticos cuando se conocen los procesos y se conocen a conciencia por eso los convoco nuevamente así como empecé hoy en día a leer los procedimientos tienen el procedimiento de exportación definitiva que está en SUNAT en el portal de SUNAT las obligaciones de los operadores de comercio exterior que está en SUNAT por ahí siempre saltan estos problemas cuando llegan las multas el otro día me decía un cliente amigo y alumno este doctor me ha llegado una notificación del 2013 que me están poniendo una multa por no haber regularizado una exportación pero yo le entregué todo a mi agente de aduana y mi agente de aduana se tiene que hacer responsable ¿qué hago? no hay mucho por hacer porque el responsable de regularizarlo es el exportador pero ¿dónde está la obligación de mi agente de aduana? perfecto las obligaciones del terminal de la gente de carga de la gente de aduana y las obligaciones de ustedes como exportadores porque al ser exportadores se convierten en actores del comercio exterior se convierten en operadores del comercio exterior y ustedes tienen responsabilidades y eso está dentro de las obligaciones de los operadores del comercio que está en la ley general de aduanas el decreto legislativo 1053 obligaciones de los operadores del comercio divididas por exportadores agentes de aduana y ahí van a ver los alcances y las obligaciones entonces si por ahí ustedes creen que la gente de aduana y la gente de carga a ustedes están obligados o no a hacer algo los invito a validarlo porque es importante que lo conozcan reglamento de comprobantes de pago que está en su NAC también manejar el tema de los Incoters 2010 que lo pueden encortar en el portal de la Cámara de Comercio Internacional y analizar un poco más de tratados comerciales hay una página muy buena de Minicetur que es acuerdoscomerciales.gov los invito a verlas también y vamos a analizar ahora esta casuística esta exportación de madera guairuro que se hizo a Estados Unidos vamos a analizar en el siguiente en los siguientes minutos cómo se elaboró el booking la factura de exportación la guía de remisión del exportador la guía de transporte forestal nos vamos dando cuenta cómo van apareciendo ciertos documentos según la naturaleza de la mercancía el ticket de balanza la autorización de los intermediarios como en RENA por ejemplo o CERFOR la carta poder mandato la declaración provisional la conformidad de la recepción de la declaración por el depósito temporal el manifiesto de salida el documento de transporte la declaración de aduanas regularizada y finalmente para cerrar su file exportador la constancia de la regularización este es el primer documento que ustedes tienen que ver al momento de que cierran su file exportador si ustedes no tienen esa constancia van a estar durante los próximos cinco años preocupados porque en algún momento los puede notificar la aduana ya que no saben si lo han regularizado o no entonces vamos a verlo acá vemos el booking una pregunta le pregunto sobre un caso de admisión temporal o internación temporal para exportar siempre a la hora que el proceso está vivo caminando se está exportando exportando pero hay una fianza puesta ahí avalando todo eso la responsabilidad de quién es del exportador ante la aduana por el cumplimiento de los tributos de la fianza que avala o del agente de aduana en si se vence la carta hay que reponerla o sea cambiarla volverla a extender digamos entonces hubo un caso acá por eso le pregunto la responsabilidad de quién es del exportador ante la aduana o de la gente de aduana por no haber cambiado la fianza ¿me entienden? sí claro el colega pregunta acerca sobre el régimen de admisión temporal la admisión temporal es un régimen en el cual las mercancías pueden ingresar al país sin el pago de impuestos se suspende el pago de impuestos pero aduana necesita tener la seguridad de que esta suspensión no es eterna sino por el plazo que indica el procedimiento de admisión plazo máximo de 18 meses según procedimiento para esto la aduana le solicita al importador al beneficiario al consignatario consignante que presente una garantía bancaria pongamos el ejemplo los impuestos que debía pagar si era una importación definitiva 10 mil dólares entonces la aduana le pide al beneficiario que le presente una garantía bancaria por esos 10 mil dólares más los intereses que se generen el tiempo a la fecha de que el beneficiario indique que esa mercancía que ha ingresado temporalmente se va a devolver ejemplo yo hoy día la traigo y me quiero quedar con esta mercancía los 18 meses que la ley me ampara o solo 12 o un año por así decirlo yo le presento una fianza a la aduana por estos 10 mil dólares más los intereses que estos 10 mil dólares generen en ese plazo de un año y esa fianza la tiene que emitir un banco y debe estar a favor de la aduana si yo me portase mal y esa mercancía la vendo por ejemplo aduana va a cobrar esa fianza ya que hay un banco que me está respaldando y el banco me cobrará a mí en todo caso o de repente yo le he pagado todo el monto ya son temas contractuales entonces en ese escenario nuestro compañero nos dice oiga pero el plazo ya se va a vencer de esta garantía que he dejado 10 o 15 días antes inclusive un mes antes pero 10 o 15 días antes ya los correos electrónicos de la aduana a su buzón a su clave sol empiezan a llegar casi todos los días de que se va a vencer se va a vencer la fianza el agente de aduana tiene una responsabilidad moral más no legal de avisarle a usted caballero se va a vencer dentro de 10 días se va a vencer dentro de 5 días porque si se vence la fianza la garantía bancaria se ejecuta ahora existe también la posibilidad de ampliar el plazo qué pasa si yo solicité al banco la nueva fianza y el banco se está demorando con el cargo de haber solicitado la fianza la nueva fianza a la aduana yo puedo presentar una ampliación para que la aduana me diga ok te espero porque es un tema de terceros ya no te compete pero te doy 10 días 15 días útiles para que me regularices posterior a eso no le digo que es imposible solicitar una nueva ampliación según el procedimiento no es posible pero he visto casos en los cuales se había vencido la fianza y a través de expedientes de escritos de sustento de hecho y de derecho ya hechos por un abogado explicando los motivos por los cuales se presentó después del vencimiento se pudo ampliar hay precedente pero de quien basándonos en la pregunta de quien es la responsabilidad de renovar la garantía es del que está siendo beneficiado de esa garantía en este caso el importador por eso se le notifica a él directamente y hoy en día la aduana también está notificando a la agencia aduana para que actúe como un garante solidario y también le recuerde al importador que se está venciendo porque es muy grave muy crítico perfecto habiendo respondido depende del mismo gobierno por ejemplo le pongo un caso nosotros habíamos traído una planta para usarla digamos en nuestra operación pero que sucedió que el gobierno comenzó a dilatarlo estaba con confianza con todo importación temporal no la podíamos nosotros no podíamos hacer nada porque había mucha oposición entonces ha pasado el tiempo ha pasado el tiempo y el gobierno decía no, no, no hemos apelado un montón al último ya la fianza estaba para ejecutarse entonces ¿cuál fue la reacción de nosotros? pedimos una ampliación y con un montón de oposiciones y tuvimos que reexportar esa planta porque lamentablemente ¿a dónde la mandaron? la devolvimos la devolvimos a origen ¿por qué? porque teníamos toda la documentación que el gobierno todos se habían opuesto no sé ellos tendrían sus ideas ideas equivocadas de una competición que acá en el Perú no existía pero lamentablemente y también ¿sabe quién se había opuesto? se había puesto un gremio de pescadores que nosotros íbamos a ir contra la parte artesanal la pesca artesanal pero un montón una politiquería una cosa espantosa entonces ¿qué cosa hicimos? doctor inmediatamente tuvimos que decidir devolver devolver la planta presentamos toditita toditita las falencias que habían habido todas las oposiciones pero tuvimos que devolverlo ¿recomendación? pero lamentablemente felizmente que este actuamos pero sí una parte de la fianza se tuvo que ejecutar una parte recomendación cuando sucedan casos similares ¿qué pasa si ya estoy cerca de los 18 meses? sí no, sí, sí pero le comento lo que pasa es que tiene un plazo de 18 meses y está uno contra la presión del vencimiento de ese plazo recomendación ¿qué se puede hacer en este caso? la planta para volver a gozar de 18 meses más y no tener esta premura del tiempo puede ser trasladada a una zona especial como Sofratacna la ingresa a Sofratacna que está en Tacna y se hace el documento aduanero de salida a una zona franca eso a usted le permite volver a ingresarlo sin sacarla del país físicamente en Piura de Piura Tacna doctor es de polo a polo pero también lo podía hacer por esteticos de 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 teníamos muchos problemas muchos problemas por la misma posición de la parte pesquera doctor sí eso es complicado entonces era terriblemente complicado inclusive había hasta comunidades campesinas que se que por estar la planta allí también decían que les estaba ocurriendo polución qué iba a ocurrir polución si no estaba en operación ni nada estaba ahí una cosa muerta pero ellos decían que estaban en contra de ellos ya son temas ya políticos subjetivos entonces volviendo a la casuística que era lo que queríamos señalar hace un momento de la exportación de madera guairuro a USA vemos en un primer momento el booking con la naviera vergrín donde indica claramente el lugar de recepción que es Callao el puerto de embarque que es Callao y que va a los Estados Unidos vamos validando que toda la información esté de acuerdo a las instrucciones de embarque que nosotros hemos brindado que el equipo se retira de un almacén en la avenida Néstor Gambetta y se va a ingresar al mismo almacén y va a salir por el puerto de IP World recordemos que tenemos dos puertos APM y DP World entonces tenemos toda esta información que tenemos que validar vemos también que el flete es prepagado quiere decir que lo vamos a pagar acá es una exportación particular vamos viendo también la factura comercial de exportación debidamente indicada con el INCOTER FOB ya vamos viendo que tiene ciertas características que se acoge al drawback está manifestada la voluntad acá en la factura de que se acoge al drawback vemos también la guía de remisión con el cual la madera ha salido desde Pucalpa hasta el puerto del Callao por ahí me preguntan pero por qué no se usa la aduana de Pucalpa si Pucalpa también tiene aduana hay una sencilla respuesta a ello que nuestra legislación de exportación por eso los invito nuevamente a leer el procedimiento indica claramente de que si el exportador hace uso de una aduana en provincia está en todo su derecho de hacerlo claro que sí pero que también está obligado a hacer uso de la aduana de salida entonces estamos haciendo uso de dos aduanas dos costos entonces ningún exportador por eso usa las aduanas de provincia hay un tema que tenemos que corregir hacemos un poco de legislación comparada y vemos por ejemplo que en Argentina cuando se despacha por una aduana de provincia por ejemplo sale por la aduana de Rosario en la aduana de Buenos Aires ya no tienes que hacer aduana simplemente un control de precintos de que el precinto con el cual salió lacrado ese contenedor de la aduana de origen sea el mismo con el que sale por el puerto de Buenos Aires acá no acá si tienes que hacer un nuevo proceso de aduana refrendar esa dam de la aduana de Pucalpa buscar a un funcionario de la aduana aforar la mercancía entonces existe todo un sobrecosto por eso no se usa entonces se prefiere transportar la mercancía la madera los listones de madera localmente desde Pucalpa hasta la salida por el puerto del Callao y recién en Callao hacer la aduana allá hay un tema que sí tenemos que corregir mirándose al futuro y a la competitividad acá también aparece una guía de transporte forestal porque son mercancías restringidas ¿por qué son mercancías restringidas? porque son mercancías que han sido extraídas de zonas geográficas bajo el cuidado de Inrena de Serfort donde indica que si un exportador de madera va a extraer madera de esta zona está obligado a hacer una serie de replantaciones cuidando precisamente que esta materia prima no se extingue no se pierda en el tiempo por eso es importante pero acá empiezan a llegar los documentos ya neurálgicos ¿no? yo saqué la mercancía de Pucalpa entonces acá veo el famoso ticket de balanza donde si yo sé que la saqué un 9 de diciembre llegó el 10 de diciembre perfecto estamos más o menos en la hora ¿no? llegó a las 11 de la mañana yo tenía estimado que llegue a esa hora entonces está bien ¿qué pasa si yo tenía estimado pues que llegue este muchísimo más antes ¿qué pasó en el camino? ¿dónde estuvo la incidencia? estos documentos son los que a mí me permiten validar estos puntos críticos para yo tomar decisión y tomar acción sobre todo antes de que las contingencias pues sean sean mayores también después de este ticket de balanza donde ya yo tengo que proyectarme visualmente a que la mercancía ya está en el depósito temporal lo siguiente que tengo que hacer es hacerla inspeccionar por las autoridades que me van a emitir los documentos de permiso de exportación en este caso el Ministerio de Agricultura porque es madera a través de su servicio nacional forestal y de fauna silvestre el famoso SERFOR con estas inspecciones oculares que hacen dentro de los depósitos terminales portuarios acá está también este poder ante notario público esta famosa carta mandato de la cual hemos estado hablando ¿no? donde a través de un notario público nos encomiendan el despacho aduanero de sus mercancías otorgando mandato en representación para endosar en procuración los conocimientos de embarque y cualquier otro documento de este exportador vemos que acá está el refrendo de la aduana marítima del Callao que ingresó esta carta ya figura en los archivos de la aduana yo con esto ya puedo despachar ya le puedo dar vida a esta declaración de exportación provisional que va a tener el resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento la cantidad de madera que ha ingresado la partida arancelaria el destino según el booking la fecha probable de embarque y vemos acá un detalle en particular ya se hizo la transmisión de información y salió canal naranja nadie tiene que revisar ni físicamente ni documentariamente por parte de la aduana esta exportación como se yo que ya se transmitió precisamente porque el almacén emite una conformidad de la transmisión de esta dua yo agente de aduana emito la declaración voy al almacén y el almacén la transmite electrónicamente a la aduana es el almacén quien me dice pueden ver acá que salió canal naranja a qué hora me lo dijo me lo dijo a las 2 y 40 16 de diciembre quiere decir que con este documento yo puedo validar que mi agente de aduana yo exportador puedo validar que mi agente de aduana haya cumplido con los plazos que indica el booking primer documento que vimos donde están los plazos y puedo seguir haciendo fiscalización documentaria de mi proceso logístico de exportación acá tenemos no se puede voltear creo ahí vemos acá tenemos el detalle del manifiesto de salida este manifiesto de salida es el manifiesto que se puede apreciar en el portal de Sunnah donde da conformidad que la nave Arcadia que la nave Arcadia zarpó el 20 de diciembre del 2015 quiere decir que ya puede nacer mi declaración primero mi documento de transporte mi BL final que va a tener precisamente el nombre de la nave Arcadia va para Charleston tiene 16 bultos de madera guairuro la partida arancelaria el flete es pagado en destino el número de contenedor el número de precinto toda la información porque ya la mercancía zarpó es acá donde recién se realiza el acto del endose en procuración como ven acá a favor del agente de aduana para que termine de regularizar el proceso exportador el agente de aduana con este BL lo que hace es darle nacimiento a la declaración aduanera final a la declaración aduanera final de exportación y la transmite electrónicamente a la aduana la aduana en cuestión de segundos determina si es necesario a través de sus canales probabilísticos de indicadores de riesgo determina si es necesario que yo presente la documentación en físico para que la analice la aduana o simplemente la aduana determina que todo se realizó bajo los canales correctos no hay un solo indicador de riesgo y por lo tanto me emite una constancia de que mi declaración aduanera de mercancías de exportación ya ha sido regularizada y aceptada es este documento el primer documento que tiene que estar en el file exportador porque si no lo tengo no tengo la constancia física de que mi DAN ha sido regularizada y si no ha sido regularizada soy posible de que la aduana me ponga una multa ya sabemos equivalente al 0.5 de la UIT entonces es importante es importante validarlo recuerden constancia de refrendo de la DAN de exportación para finalizar con la trazabilidad documentaria de todo mi proceso entonces hemos visto a lo largo de todo el proceso cuán importante es validar los documentos para prever y anular los riesgos yo les agradezco mucho haberme escuchado los últimos 90 minutos y quedo a las órdenes de todos ustedes en caso tengan alguna duda o consulta que desean realizar o sufrimos yo les agradezco que les agradezco de todos ustedes Gracias.